Hola mis amorcitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy la Naty Ceroces y estoy muy feliz de tenerlos en un videíto más aquí. Bueno mis amorcitos, el día de hoy les traigo nuevamente un vlog. El día de hoy nos iremos de paseo de baguette y estaremos haciendo algunas compras que necesita mi hermanita y también el día de hoy vamos a estar llevando al carrito, al taller, amorcitos. Y para terminar con este hermoso día vamos a estar en un compartir en familia que van a estar haciendo mi primo Luis David y mi hermanita, amorcitos. Entonces el día de hoy les voy a estar vloggeando todo mi día, amorcitos. Espero que se les disfruten un montón. Besitos y abrazos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, amorcitos, ya llegamos a Ibagué y ya fuimos a llevar el carrito al taller y estamos por aquí tomándonos un delicioso cafecito con leche. Mi mamita lo está acompañando con un buñuelito, mi hermanita con una tortita de carne con arepita y yo con una deliciosa empanada. Hoy vinimos a pasear con mis dos bebecitos, mi bebé Martincito y mi bebé Samara. Mi linduras y por aquí ya estamos en el centro y ya hicimos nuestra primer paradita en este almacén porque mi hermanita se va a comprar unas blusitas, unos pantaloncitos y unas pantalonetas. Mi hermanita ya está en el vestir probándose la ropita. Mis amorcitos, y por aquí ya hicimos nuestra segunda paradita porque mi hermanita se va a comprar unos zapatos. Amorcitos, y después de algunas compritas ya vinimos a almorzar y estamos comiendo un delicioso sancochito y de sobremesa estamos tomando una deliciosa limonada mientras estamos esperando a que nos traigan el seco. Seco mi papito, mi mamita y yo vamos a estar almorzando maduro cocido, pollito asado, arroz, ensalada que tiene piña y también frijolitos. Y mi hermanita va a estar almorzando hígado encebollado con ensalada de piña, arroz, maduro cocido y frijoles. Mi linduras, y mientras mi papito hermoso nos espera en el taller, mi hermosa mamita, mi hermanita y yo vinimos a comprar una pizza hawaiana. Mis amorcitos, y por aquí ya están terminando de arreglar el carrito, ya le están apretando las últimas torquitas y arreglándole lo último que falta para ahora sí irnos a casita. ¡Suscríbete al canal! Estas fueron las compras que estuvo haciendo mi hermanita el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! Son pan, carne de hamburguesa, lechuga, se va a utilizar salsa rosada, salsa de tomate, también se va a utilizar jamón, una pechuga, cebolla, cebollas cabezonas exactamente amorcitos, tomate, huevitos, queso tajado, mantequilla y para bebida vamos a estar tomando pan helada. Mis amorcitos, la carne ya se puso a asar, la cebolla ya se está dorando y mi primo Luis David está limpiando la lechuga mientras la profe Melisa está desmechando el pollito. Después de haber desmechado el pollito ya se puso a cocinar su guisito mientras mi primo Luis David está fritando los huevitos. Por aquí está mi prima Karen. Amorcitos, y por aquí ya está la profe Melisa esparciendo la mantequilla en el pan. Mis linduras ya están fritos los huevitos y la cebollita ya se doró, ahora sí es momento de armar y meter al horno las hamburguesas. Mis amorcitos, mi hermanita ya preparó nuestra sobremesa que es una deliciosa pan helada. Mis linduras y así van quedando las primeras hamburguesas. Mis amorcitos, y por aquí está mi primo Luis David ya poniéndole la lechuga a las hamburguesas para ahora sí disfrutar esta deliciosa comida en familia y para ver una película. Música 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 Muestra la empanada. Empanada. Melenzita, digo ya. ¿Melissa? Linda. ¿Va a darle un mordisco? No, mira. Mira, ¿verdad? ¿No te va a dar un mordisco? ¿No te va a dar un mordisco? ¿Verdad un mordisco? ¿Te vamos a poner? ¡NASTA MEÑANA! Bueno, mis amorcitos. Y muchas gracias por haber llegado hasta el final de este videíto. Que mi Dios me los bendiga. Los amo mucho, amorcitos. Y no se les olvide suscribirse a este lindo y pequeño canal. Los espero en un próximo videíto para vivir una nueva aventura. Un besote grandote.